pero nosotros estamos aquí confiantes todo este nivel va a pasar como el dragon ball hola marquito va a pasar que grande eres grande tú jorge esto va a pasar como el dragon ball xenoverse que te con que haces la beta subes del nivel 20 niveles y luego cuando sale el juego tienes que empezar de cero conoce a epsilon si una pregunta dragon ball breakers cómo lo puedo conseguir lo puedes comprar en la tienda compañero soy killer tenemos a santi a jine a severo lince a beget que ya es épico en el de este hago shiza costa y zarima está y ajuste por casualidad hay gente cuando empecéis en aves 2 reynor ya no me amas como antes ya no me haces caso como antes no ya no me haces el amor cuanto reynor quiero el divorcio es verdad que está joey por aquí reynor es que he estado mirando y pensaba la beta que era gratis no es una beta cerrada a mí me ha proporcionado el código bandai nanco que por cierto alejandra muchas gracias el juego está a 19 99 reynor ahora lo podéis comprar a ese precio mar sabes algún dragon ball se puede jugar la historia de super no bueno algo de super hay en el seno verse 2 pero no al completo predator es el predator eres tú ahora el master and commander predator ojo cuidado veis como este juego es bueno no es un juego serio de dragon ball en el sentido de que no es un xenoverse 3 pero es un juego donde nos vamos a reír mucho en directo que es lo que yo quiero yo quería un juego para jugar con vosotros en directo y éste lo es éste lo es está chulo sabéis está chulo pero no me cabreo te ha tocado el 300 en el legends sí he de felicitar a alejandra y a todo el equipo de bandai nanco por este juego la verdad no está mal el juego no está mal el juego rescatar y en el nuevo piso veréis cuando haga la habitación lo que pasa que voy a estar haciendo reformas ostia una bola del cojón cuál es tu juego favorito de dragon ball hasta el momento el seno verse 2 me ha permitido conoceros y hacer un montón de cosas para mí el seno verse 2 ya lo sabéis cuando sale el juego para poder jugarlo el 14 de octubre pero te ríes lo que no está escrito macho aquí aquí te ríes lo que no está escrito nada el maletín no lo quiero esto sí qué ganas de que salga está bastante bien spears spears puto hater cenis que me da una bola del dragón sin una persona cenis es eso o bazooka cuidado cuidadín pero está pasando está rompiendo todo vale parece muy pobre te echas unas risas spears que no veas cómo es que estás jugando la beta porque banda y me ha dado un código de beta cerrada porque te molesta un poco como a mí que una llave donde donde la meto me la meto por el culo donde donde me la meto la podéis poner vosotros no la llave la podéis poner vosotros no la llave la coloco yo y ya está no tengo el code lo he acabado lo he gastado la mía hay muchas referencias del seno a verse vale 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 nivel 2 llave colócala ya se me ha bugueado tío otra vez es que a veces se buguea esta beta vale vale no me ha tocado ser ningún villano se lo he bugueado se lo ha bugueado se lo ha bugueado se lo ha bugueado me ha tocado verme o sea está ahí está ahí está ahí está ahí no lo veo muchas cosas por abrir aquí pero la llave no la veo otra vez bugueado si que es verdad que se buguea un poco a ver es que hay objetos que se buguean está aquí me va a dar eh me lo llevo ir trabajando me ha matado me da igual el random pésico de cola que agua que lo que sea hola Dani me ha matado he fallecido he fallecido gente si tienes que seleccionar servillano antes de ir a la sala es correcto eh plataforma nintendo switch pc xbox ps4 y ya está para todas está un poco chunga la cosa eh mi villano favorito bueno es que no sé si es villano pero es jiren a mi me gusta mucho jiren lo eliminamos eh lo eliminamos eh cuáles villanos están en un principio está cel frío 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 me da ansiedad a ser perseguido supervivencia con éxito bueno yo he muerto eh ostias he subido al 8 nivel 11 fiesta e